El Hogar de Protección Pajarito Azul que alberga a más de 77 personas entre niños, jóvenes y adultos con discapacidad y en situación de abandono, invitan a todas las personas a apoyar ya sea con especies efectivos para mantener dicho centro a fin de solventar las necesidades básicas. Estamos recibiendo la donación de parte de nuestros amigos del Canal 12, esto va a venir a dar un momento de alegría y felicidad a nuestros residentes, ellos les encanta mucho bailar y sobre todo reventar piñatas y van a disfrutarlo mucho, queremos hacer una invitación también en general a todas las personas que vengan a visitar a nuestros muchachos, igualmente estamos abiertos 24 horas pueden traer donaciones en especies, ya sea productos alimenticios, de limpieza, de higiene igualmente donaciones en efectivo, estamos ubicados en el kilómetro 10, carretera Nueva León y pueden llamar al teléfono 22 690944. Nosotros somos una UNEG y sobrevivimos de donaciones, es por eso que cada año estamos realizando diferentes actividades para recaudar fondos, para mejorar la calidad de vida de los residentes pero así mismo pues no solo de hacer las donaciones, sino que también tenemos una serie de voluntariados. Las edades de dichas personas con discapacidad están dentro de los 19 a 51 años. La mayoría adultos con discapacidad, todos en situación de abandono, algunos por maltrato, ellos viven acá, nosotros tratamos de brindarles todas las atenciones que ellos necesitan. Igualmente pues tenemos dos sedes, una en Ginotepe y acá en Managua que es la central. La discapacidad más severa es la parálisis cerebral que tienen los muchachos, pero sí hay jóvenes que tienen síndrome Down, autismo, discapacidad intelectual y también hay algunos que tienen trastornos psiquiátricos, problemas emocionales. En sí pues son múltiples discapacidades que tienen los chicos. Como les decía, niños, jóvenes y adultos, pero nuestra mayor población entra dentro de los 19 a 51 años que tiene la mayor. Sí, el año pasado recibimos los últimos ingresos que fueron unos gemelitos. Ellos están en situación de abandono y pues todos estos niños únicamente son ingresados por orden del Ministerio de la Familia porque no tienen ningún recurso familiar que se haga cargo de ellos y que tengan una discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.